¿Qué es el humor de la Universidad de Túnez? ¿Qué es el humor de la Universidad? Era el periodo de Ben Ali, Ben Li, o era el que sucedió a Javid Urguiba. Pero yo recuerdo, y me comentaban una cosa que me impactó muchísimo, hubo dos cosas a propósito del recuerdo, del papel de los recuerdos de estimular. Y recuerdo, a mí de pequeño me impresionó mucho Gamudí. Gamudí era un campeón de Túnez, de Maratón y de las marchas. Y esta cosa de cuando uno pequeño tiene sus ídolos, yo me acuerdo de Copa, de San Madrid, de Casablanca, aquellas cosas pequeñas. Como no había muchos medios, pues... Y recuerdo que a mí, Gamudí era una persona que me había impactado por las cosas que había yo leído. Y se me ocurrió... Estábamos en la cafetería de la Facultad de Ciencias y le pregunté... Estaba allí el camarón, bueno, que estaba el café y tal, le pregunté si conocía a Gamudí. Y el tío... Y yo, se lo dije en francés, porque había allí... Y empezó allí a vociferar en árabe, yo qué sabía yo, o sea, de Jaladá... O sea, yo digo, pero este hombre, o sea, que le he insultado. Digo, si no, le había insultado. Y le preguntó a Javier, que era el decano, el que me había invitado, y dice, no, que dice que aquí nadie se acuerda de Gamudí, que viene un extranjero y que se lo conoce todo. O sea, un poco el papel del recuerdo. Y en línea con eso me comentó una anécdota. Ah, después cada día que iba a tomar café, bueno, aquello me recibía cuando iba por mi cuenta, o sea, bueno, me trataba con todos los honores, un té verde, bueno... Pero recuerdo que me contó una anécdota que me ha impactado, yo no lo he visto, eh, escucho lo que me han... El sentido del humor. Dice que una caravana, cuando viene en el desierto y llega a un oasis, bueno, pues todos van con la idea de ir a beber agua. Si se trata de una película de la legión extranjera francesa, pues se ve al francés que se arrastra, ¿no?, el de la legión francesa allí. Y dice que el camello, eso me han dicho ellos, yo lo digo, lo he dicho, dice que al llegar, no se ha balanzado a beber agua así, agita las aguas antes de beber porque se ve jorobado. O sea, en alguna manera, es una cosa del sentido del humor que yo creo que no debe... Es decir, y sobre todo, yo creo, y la gente joven es que las cosas negativas yo siempre las veo como una oportunidad. Ahora puedo decir, y lo digo esto públicamente con... Hemos tenido cosas burocráticas para la lectura de la tesis de Álvaro, que se tiene que leer antes, sí, sí, del verano, porque es que la beca en Estados Unidos la dan, bueno, pues ya todos conocemos. Pero empezó la viscosidad ambiental burocrática por todas partes, que si no sé qué, que si tal... Bueno, yo desatasqué una cosa y lo digo, y te acuerdas de que llamé y dije, oye, os agradecemos la oportunidad que nos habéis dado para desarrollar una presentación mejor de la tesis porque si no es por vosotros, no podemos. O sea, los otros... Es decir, ese sentido del humor, yo invito a toda la gente a tenerlo porque es una manera. Yo, por ejemplo, ya estamos un poco aquí, cuando tomé posesión como gaterático, porque yo fui a... Entonces, otra vez me dijeron que no era competente y, bueno, es lógico, habría otro marco. Bueno, una vez prefirieron dejarlo vacío, que es la teoría caimita española, ¿no? Dejarlo. Pero a mí me estimuló y di las gracias en la toma de posesión en el rectorado de la Complutense. Agradecía a la gente que se había opuesto a que yo fuera gaterático por dos razones. Porque su precioso tiempo me lo habían dedicado a mí y ellos no habían producido nada en ese periodo, lo cual me honraba mucho. Y segundo, me alegraba otra cosa, que me habían dicho cómo tenía que actuar en ciertos casos, porque yo en ciertos casos ya tenía claro cuál era el conjunto complementario de lo que no tenía que hacer. O sea, que de alguna manera creo que de todo esto tiene su aspecto e invito a la gente joven, porque hoy, sobre todo, es un periodo muy competitivo, pero, bueno, a veces muy caimita, muy viscoso, pero yo dificultades ha habido siempre, ¿eh? O sea, no es que ha habido ahora, pero yo creo que tomando esto, porque claro, uno que intenta que te cabres, si ves que te ríes o se plantea que el imbécil es él o que no ha entendido nada o que no ha transmitido el mensaje, o sea, que le creas un problema de conciencia, ¿no? En fin, perdonad esta disquisición previa, pero era dentro de esto. Yo quiero hacer la primera pregunta, si me permite. Sí, con mucha gusto. Has hablado de desarrollar la capacidad de pensar. Y uno gira la sensación, a lo mejor remontándose a, no me acuerdo en el título de Aldous Huxley, un mundo feliz, donde tengo la sensación de que se tiende a ir cada vez más a que piensan unos pocos para que la masa no piense y como consecuencia la masa sea cada vez más manipulable. Entonces, desde una universidad donde estamos, ¿estamos realmente consiguiendo que los alumnos piensen, aprendan a pensar o estamos enseñándoles a acumular conocimientos pero sin capacidad crítica? Es cierto. Ahora, un punto clave actualmente y es triste, yo creo que se está saliendo ello, pero lo primero. Dije antes que a mí lo que me preocupa a los que vienen a la universidad no es que sepan mucho o poco, es que les falta la estructura de razonamiento. Es decir, yo puedo estar de acuerdo, es decir, eso es un problema de la filosofía que no se da, es decir, en el sentido aprender a razonar, es lo básico. Es cierto también que información no significa conocimiento, hay muchos datos, hay muchos datos, pero eso hay que vertebrarlo, hay que estructurarlo, hay que vener. Yo en este punto recomiendo a mis alumnos siempre un libro que me impactó mucho que es Enquiridión o máximas, me parece que ya había comentado, Enquiridión o máximas de Pícteto y la tabla de Cebes. Esto estaba editado en la editorial austral, en la colección austral, ahora está en la Gredos. Son libros de una sabiduría que te dicen lo que depende de ti, lo que no depende. Yo para mí uno de esos libros desde el punto de vista conceptual y filosófico es antecesor de la relatividad porque te dice, la relatividad introduce lo que se llama el sector de causalidad, es decir, en aquello en lo que tú puedes influir porque puedes mandar señales a la velocidad, a luz, pero si no puedes, si tendría que ser a mayor velocidad no puedes influir. Y entonces te distierna y dice lo que no depende de ti no te debe preocupar, dice ahí en ese libro. Y eso es muy profundo. Es decir, eso yo creo que ayuda a eliminar. Y esos libros son muy básicos, pero son de una profundidad del siglo de oro de Grecia y tal. Tercero, es cierto que bueno, hay grupos en la sociedad, actualmente hay más que tratan de borrar digamos la capacidad de decisión, es decir, eso es un hecho. Creo que ha existido siempre pero antes era por defecto, es que no había que informar. Es decir, es que puede ser tan peligroso no dar información como dar toda. Creo que estimula más no tener que la información porque estimula buscarla. El que supuestamente cree que la tiene toda que no la tiene toda, pues se considera. Yo creo que esto, yo por ejemplo ahora a mis alumnos que le he dado y al grupo ha salido hace una semana el informe de la ESA, de la Agencia Espacial Europea sobre el fracaso del Lander de ExoMars 2016 en octubre. Se estrelló. Ha tardado mucho más de lo normal un informe de estos y os lo recomiendo, está asequible en público si alguno quiere buscarlo ha tardado casi siete meses. Se lo he dado a mis alumnos para como ejercicio de racionalidad de analizar. Me preguntaron hace poco qué opinaba de ese informe y en esto puedo decir dos cosas, podría decir más, pero yo creo que hay que decir cosas científicas. Las cosas científicas que dije que tenía elementos cuánticos y cuáqueros. Claro, ¿esto qué quiere decir esto? Pues mire usted, tiene elementos cuánticos que según lo vea usted o es una onda o es una partícula. O sea, hay párrafos ahí que lo podemos ver como onda o como partícula. Es decir, onda que le inunda a usted o partícula que le pega a usted en la cabeza. O sea, depende. Y cuáquero es que lo que dice en algunos casos es cierto, pero es incompleto totalmente, no sirve para nada. Es el conjunto vacío. O sea, y esto, y lo digo públicamente, porque es que si leéis y os lo puedo enviar, bueno, es que está asequible es un informe de 150 páginas, ¿no? Me parece algo así. Si leéis, por ejemplo, a mí me ilustró mucho leer los de la NASA sobre cuando el Polar Lander cayó, bueno, pues se descubrió que una ley ingeniería, la ley de ingeniería es que todos los componentes pueden funcionar, pero el conjunto no funciona. Es decir, es como tener todos los órganos bien, pero el conjunto no funciona. Pues eso se comprobó. Había una mezcla de unidades, unas en unidades inglesas, otras en el sistema decimal y eso, bueno, y pues hubo una cuestión de un signo. Claro, llegó a un sitio y pensó que había aceleración, pero hacia arriba. O sea, es muy bueno, yo creo que la manera de salir de este problema que hay, que es muy gordo, porque yo también creo que en este momento a los niños se les trata como adultos y a los adultos como niños. A los niños en la escuela hay que dejarle que se exprese, bueno, antes tendrá que aprender cosas. La geometría es una de ellas. Yo colaboré, soy de los contores, ¿os acordáis? Bueno, ya los de más edad, el programa Atenea que tuvo el Ministerio hace años, el único colegio creo que lo implementó fue los Agustinos del Escorial, porque yo tenía a mi juez y implementamos la geometría con el logo en informático. El logo es un lenguaje de la tortuguita. Bueno, aún usan esos cinco libros, uno era de ángulos, triángulos, cuadriláteros, polígonos y circunferencias. Y los niños iban a la pizarra, a la antigua usanza, hacían allí la cosa y pues iban al ordenador. Pues, en alguna manera, creo que hay que estructurar el razonamiento. Entonces, a los niños déjale que se exprese. Bueno, sí, se expresará cuando tenga algo que expresar, no cuando le obligues a expresar el conjunto vacío que lleva dentro. Y a los adultos en la universidad, bueno, hay que tratar ahí con una especie del mobbing, no sé qué. Bueno, el problema que estamos teniendo en España y nosotros podemos decir que vienen estudiantes de Erasmus de otros países de Europa que no es que tampoco allí vaya también, pero claro, está en una posición de ventaja. porque claro, es decir, a la gente tienes que formarle que las cosas cuestan, que son difíciles. Y ahora, bueno, es que se ha pervertido el lenguaje, por ejemplo, que leí hace poco, que lo comenté, yo es que era aquello, ahora, en esto, bueno, este nuevo sector que ha salido de la enseñanza llama al recreo segmento de ocio y a lo que se llamaba codos, se llama componente repetitiva de la enseñanza, bueno, si es el codos, que es el repetir de siempre, pero claro, si tú dices eso, pobre, pues dices, es como decir, sandwiching for road y un bocata en cuatro caminos, pues uno suena cutre y el otro parece que ahora es inglés, no sé, pues en fin, yo creo que en ese punto creo que hay que incentivarle a ejercicios y presentar ante problemas, por ejemplo, hay una cosa que yo lo he expresado, en el bachiller español, la oratoria no existe, yo no sé si está cambiando, pero es decir, lo primero que necesitamos que es expresar nuestros pensamientos, comunicar lo que somos, dónde vamos, pues no se enseña la oratoria, y ahora a mí cuando me dicen que se pone muy nervioso, digo, pues fíjate, el que va para cirujanos y se pone nervioso cuando te está operando, o sea, es peligroso, hombre, se tendrá que entrenar a no ponerse nervioso, ¿no?, o sea, en alguna manera, en fin, yo creo que ese punto a mí creo que es el más preocupante actual porque hay que educar, es decir, en la estructura para razonar, ¿cómo afrontas un problema? Que la gente no se sienta en el vacío, sino que sienta que autodefina estructuras, yo creo que eso es posible y lo que pasa que, claro, pues está primando una hojarasca de valoraciones en la universidad, que ha puesto de reducción de docencia, bueno, estamos ahí, yo puedo decirle que estamos, estoy de coinvestigador para un instrumento que está ahora en el módulo orbital de 2016, exomar y otro, y a la valoración docente, bueno, yo, personalmente decir que tengo una cátedra que del programa es propio, que no me obliga a dar docencia, pero yo no me he acogido nunca a eso, pero que tenía la misma valoración que estar en dos o tres comisiones que se reúnen una vez al año y que no sé qué, o sea, se ha llegado a un nivel de valoración, bueno, a mí me hace gracia porque yo esto me divierte, porque yo lo que hago es siempre pedir informe, digo, y qué habéis producido, si no hay un tangible, pues yo, no se te puede dar un reconocimiento tangible, o sea, si solamente es intangible, pues habrá un reconocimiento intangible, o sea, es que estas cosas, esta filosofía, yo creo que, no sé, de alguna manera, es un reto, bueno, vamos a ver, yo voy a decir que para mí una de las experiencias últimas que he tenido de muy gozosas fue el poder dar una charla en la facultad de Económicas de la Autónoma, que me invita, esa charla que di allá de análisis de datos era, nosotros estamos utilizando en el espacio unos análisis de datos, unas técnicas, entonces, la idea es cómo aplicamos eso a economía, porque son datos, y eso creo que rompe, que va un poco en la tendencia de cómo rompe, bueno, chiqueros, yo creo que son de dos tipos en España, uno es que si tú en tu pila bautismal de doctorado empiezas a trabajar en un tema, ya tienes que estar ahí sécula, sécula, no puedes saber de otra cosa, y la otra es esa libertad de pensamiento de que puedas tratar varios temas que aparentemente son diferentes, pero no lo son, yo creo que una manera de salir de ello es aumentando las relaciones internacionales, porque eso tiene un efecto de boomerang, o sea, yo puedo decir una experiencia concreta respecto a este, porque lo viví muy intensamente, yo me gusta mucho el flipper, o sea, es el pinball, esto además cuando levantabas que la máquina que se bloqueaba, te cabreabas, bueno, en fin, estas cosas de la época, mi interés por ello me ha llevado a entrar en contacto con el mayor coleccionista de máquinas que tiene 30.000, es un italiano que vive ahora en Australia y como allí hay mucho terreno pues ha podido hacer un museo impresionante y yo empecé a escribir aplicaciones del flipper con Salvador que hemos escrito y con otros compañeros, bueno, del grupo, y bueno, lo mandábamos a un artículo a publicar y aquello era una tribulación pero yo no ofendía a nadie, o sea, era, por ejemplo, el problema del flipper lo que hace es minimizar la energía potencial de una bola que llega al mínimo de energía potencial, es eso, no es más que eso, con las paredes matemáticamente son convexas porque si son concavas queda atrapada, pues esto es lo que se llama el método de simplex, minimizar un funcional lineal con ligaduras convexas, pero claro, ¿qué es eso del flipper? eso es trivializar, eso es, bueno, yo conservo los escritos porque eran, parecía normal que, y entonces, publicamos, bueno, hemos aplicado eso a cálculo un método universal para resolver sistemas lineales, aplicación a funciones cuadráticas, a trayectorias de entrada, es un problema que está, bueno, es actual y siempre la entrada de un satélite en la atmósfera para aterrizar, o sea, de una ave, es un problema que tiene su complejidad, por ejemplo, el caso de Marte, que es lo que más conozco, ¿cuándo se elige la manera de entrar? Pues cuando tiene menos rozamiento con la atmósfera, ¿cuándo es menos rozamiento? Cuando está más caliente, es menos densa, entonces, hay que entrar recién puesto el sol, es recién caliente, porque si entramos en frío, el calentamiento de la nave, aunque lleva un escudo térmico, es mayor, en fin, estas cosas son muy simples, o sea, porque además está el problema siguiente del rebote, ¿os acordáis de Houston, tenemos un problema, el temor que había era que rebotase en la atmósfera y saliese, pero ese problema es el mismo de cuando somos pequeñitos que íbamos al pantano o al lago y tratábamos de echar esto una piedra y que rebotase en la superficie, pues eran los expertos que le daban el empuje y el ángulo para que rebotase, pues claro, si rebota en el espacio que ya no vuelves, pues estas cosas mecánicas tan simples las plasmamos ahí, y entonces ya llega un momento y me dice un colega de la agencia rusa de espacio y me dice, mira, hay dos opciones, si intentas cuántos artículos y digo, pues mira, ocho, nueve por las aplicaciones, dice, si intentas publicar nueve, te vas a enfrentar con dieciocho evaluadores o veintisiete, dos o tres, ¿por qué no publicas un libro y te enfrentas con tres? claro, lo juntamos todo en un libro, lo mandamos a Springer, oye, y lo admitieron casi antes de llegar y ahí está publicado en Springer, o sea, era algo y aseguro que no insultamos a nadie en el libro, o sea, mencionamos el coleccionista de las máquinas de pinball, decimos, y utilizamos a lo máximo algo que he aprendido con los ingenieros, es que me decían, pero claro, usted lo demuestra que es el óptimo de todo, digo, mire, yo lo que demuestro es que hay una solución que no se había encontrado, que sea la óptima o no, porque ingeniería, tú tienes que resolver algo, que sea después lo óptimo y ya lo miraremos, yo, por esto, ese es el tipo de, o sea, digamos, el chiquero es que si tú empiezas, pero yo creo, como estamos en tres dimensiones, en Flatland, te sales por arriba, te conectas con otro sitio, ahora hay el móvil, te relacionas con otros países y tal, y entonces aquí, este país, yo le llamo un poco del bumerang, si tú vas fuera y viene aquí la noticia que fulano de tal ha publicado algo, oye, pues hasta parece que no era tan malo, ¿no? Y a lo mejor hasta, es decir, creo que ahora hay unos vehículos, no digo que sea fácil, o sea, es difícil, porque aquí parece que si uno hace eso, en fin, pero yo creo también que hay otra cosa, a mí cuando me piden los alumnos decir, oiga, qué especialidad, sabéis bueno, de qué departamento, digo, mira, seguid los datos experimentales, donde queráis ir, ver qué proyectos hay, qué publicaciones hay, qué relaciones internacionales, ese es el dato, si vais a uno que todo esto es el conjunto vacío, ahí vais a estar súper tranquilos, es térmicamente tranquilo y equilibrado, no va a haber infartos ni nada, pero os interesa un sistema de actividad, no sé si tengo que decirlo, o sea, vamos a ver, yo como decía aquel, no voy a resolver, pero que le voy a comentar, algo de esto, vamos a ver, yo creo que ese es un tema fundamental, porque se está observando en muchos sectores un ambiente de pasotismo intelectual, o sea, en el sentido que no hay interés por ciertas cosas, vamos a ver, incluso, creo que se ha quedado corto eso de las 300 patentes, habría que ver las que son que nacionales y las que son internacionales, porque a lo mejor se va reduciendo, yo creo que aquí hay, digamos, tres tipos de actuaciones según los niveles, yo creo que a nivel local, yo creo que sería bueno organizar periódicamente ciclos de charlas o de conferencias, pero no de estas de tipo gongoriano, que deben ser tan buenas que no las entiende nadie, porque España también es un país de don Luis de Góngora y Argote, debe ser tan bueno porque no se le entiende nada, pero yo creo que desmenuzar algunas cuestiones de estas y no son costosas, es decir, es que estamos hablando, no hablo ya de cosa experimental, sino de cuestiones plantear donde se utilizase mucho la pizarra implementado con el ordenador, porque yo creo que los alumnos, o sea, lo que mueve, y eso es la gran pérdida de España en este momento, es que se está perdiendo entusiasmo, los alumnos cuando terminan la carrera tienen tiempo y entusiasmo, y el entusiasmo se puede recuperar, pero a veces es difícil. Yo creo que haría falta a nivel de colegios una apuesta por generar planteamientos de cuestiones que estimulasen al alumno, y yo creo que al alumno se le puede enganchar a través el videojuego como ente constructivo, estoy diciendo, o sea, no el videojuego por videojuego de entretener, por ejemplo, en mi facultad es la primera de España que ha puesto ya hace dos años el grado de videojuegos, había el máster de videojuegos, había antes un curso, y algunos de los que están saliendo se han ido a Hollywood, a simulaciones, yo creo que ese es un enganche, ¿ah, la han puesto? Pues ese es un enganche, pues eso, yo creo que es un enganche y ahí podríamos ver, mira, por ejemplo, ahora está saliendo todo, yo puedo decir, la tesis anterior que se ha leído del proyecto, la de María, que la hizo sobre el campo magnético de Marte, para mí es un placer, se ha generado un proyecto europeo y ella es la que lleva la dirección de eso, o sea, no es, es un consorcio que se ha creado para una apuesta, es como dirigir y controlar los drones utilizando la señal del campo magnético terrestre, eso interviene, videojuego, simulación, interviene, física interviene, yo creo que a través de ahí hay una oportunidad de enganchar multitud, porque claro, le das, digamos, la ilusión de los chicos, o sea, no puedes prescindir de la herramienta visual, pero tienes que encauzar la herramienta visual como un instrumento para otras etapas, aquí, ese es un nivel, otro nivel a nivel de universidad y después otro nivel del político, a nivel de universidad se está cayendo en algo que es que ahora si no eres un start-up, es que no eres nadie, o sea, tiene que haber, o sea, start-up, es decir, es que un estudiante tiene que terminar y tiene que montar su empresa, si no, es que le creas una psicosis a ese pobre estudiante que ni sabe lo que es una empresa, ni sabe, y automáticamente tiene que hacer eso y eso está creando problemas, es decir, a un estudiante tiene que formarlo, tiene que hacer un doctorado si es posible y digo que el doctorado es importante porque ayuda a madurar al alumno, a enfrentarse con problemas, no es estudiar un libro, sino es generar y la tercera es que no es admisible que desde las alturas se, aparte de venir el presupuesto pero el presupuesto que hay es para subvenciones que no se sabe, se sabe el input pero no se sabe el retorno donde va ni qué entorno ha creado, no hay una evaluación del entorno que se ha creado, yo puedo decir que aquí cacarearon mucho el centro de la comunidad de Madrid para emprendedores porque aquí todo Dios es emprendedor, hombre, yo emprende por la mañana a despertarme y a caminar pero esto de emprendedor o sea, aquí parece o sea, que esto es como por ejemplo yo estuve dos años y medio en Brown estado en el laboratorio de los Álamos estuve cinco años de asesor y va a los veranos pero esto de emprendedor aquí ahora bueno, sí, o la emprendes a palos porque no encuentras nada es decir, es que es algo una tergiversación que eso crea frustración porque yo cuando me dicen no, a ver si montaba bueno, pues vamos a ver si se monta bien si yo no digo pero se creó un centro que a fin de cuentas era un sitio que terminó pues ya no se habla de y cuando no se habla de algo o sea, pues creo que es para ir a tomar café charlar un rato y oye, que tal y bueno, un intercambio pero ahí es que es que el ambiente es decir entonces yo creo que hay tres niveles uno a nivel de colegio yo creo el enganche viene a través de ahí por ejemplo todo el mundo el campo de investigación del cerebro de la función es decir hay cantidad de cosas que a los chicos o sea, es que hasta versus lo que le gusta del videojuego o sea, el videojuego por ejemplo simulaciones yo puedo decir se han hecho del entorno mío se han hecho dos presentaciones medios audiovisuales integrando imágenes y tal uno fue para el centenario de Fernando VII en el Escorial que le dieron el título de muy noble leal Villa bueno, pues se integró varias cosas y bueno, pues era una un trabajo fin de grado que ahora se ha patentado y se está utilizando el GPS para localizar bueno, en fin y los chicos bueno, la imaginación que tienen ahora es decir es que ya lo llevan en el ADN pues esa apuesta yo creo pero yo creo que ahí habría que ver por ejemplo yo creo que hay el entorno espacial es un entorno muy interdisciplinar transdisciplinar que genera entorno yo creo que hay actividades como por ejemplo ir a visitar digo de lo que hay aquí en Europa vaya, la ciudad de los astronautas cerca de Moscú de las estrellas donde se entrenan los que van a la estación espacial yo creo que yo si me hubieran llevado ahí con ocho años o sea por presión osmótica aprendes o sea es que ves allá aquello y la verdad que impresiona a mí el poder sentarme en un asiento original de estos que utilizan que se ve en las películas en Kazajastán cuando caen después de tanta ausencia de gravedad oye pues la verdad os contaréis esto es una anécdota tienen un original Soyuz pero os contaré por qué son redondos si os fijáis la diferencia entre las misiones soviéticas rusas es que las naves rusas son todas como las maclas de esferas ahora os explicaré que generó ese un problema en la guerra fría pues allí había una que es una Soyuz y puede subir y bueno verla por dentro pero empezaron a prohibir el número de personas que podían subir porque vino una delegación de diez chinos y se escondieron todos allí y fotografiaron todo o sea es que no sabía como se habían compactado todos dentro me lo contaban o sea esto de la de pues yo creo que eso el visitar eso no el visitar bueno aquí tenemos el INTA es decir cosas de esto que puedan ver tocar hablar con la gente yo creo que eso es muy nuestras visitas ahí contaré esto una anécdota además es histórico sabéis Werner von Braun escribió una novela en el año 48 sobre la exploración de Marte y como en aquella época no había la computación paralela llevaba almacenado todas las trayectorias posibles para saber cuál es la que tenían que elegir según el momento un poco es apasionante bueno hubo un problema en la guerra fría sabéis que se espiaban mutuamente entonces había el famoso U2 que uno fue el de Powell y hacían fotos entonces había fotos que no conseguían descifrar los americanos porque veían allí unas plataformas esféricas y eso no cuadraba con el tipo de cohete americano de la época de Werner von Braun de la época primera y entonces Werner von Braun no podía entrar a esa sección para asesorar porque no era americano y porque había sido prisionero de guerra por esas cosas raras pero ya llegó un momento que tuvieron que saltarse esa ley le llamaron y vio dice ah no este es de mi colaborador en Penemunde que estaba obsesionado con esto porque sabéis que en Penemunde había unos que se fueron con los rusos y Werner von Braun se vino con los ocientales o sea un poco para deciros de todo eso yo creo yo con la gente joven que he ido tuve hace poco en la en el centro espacial cada vez veo que la gente le brillan los ojos o sea porque ves cosas ahí por ejemplo ver el original de la perra laica aquella famosa que nos inspiró las canciones de la época no sé yo creo que la gente queda en esto y yo creo que en ese punto es fundamental porque es que si no estamos en condiciones de generar una saga de autómatas que son del botón y del potito todo triturado y nada de pensar pero estoy de acuerdo yo creo que la problemática habéis planteado hay que hacer cosas se pueden hacer cosas habrá que ver cada caso concreto pero yo creo que hay herramientas porque además es cierto lo que se ha dicho antes la capacidad de manipulación pero también hay una capacidad de ver en el pasado que es impresionante ¿sabéis? por ejemplo uno de los secretos de la campaña electoral de Blair Tony Blair ¿por qué ganó? pues fue porque tenía dos informáticos con él ¿y qué hacían estos informáticos? si os fijáis los hombres más poderosos actualmente son informáticos desde Assange con Wikileaks el que está en Rusia de la CNV y la lista Falchani o sea son los tres más poderosos si os fijáis entonces el tema de la espera aquí había la pregunta espera era de cómo creamos el entorno bueno el crear este entorno de la informática para generar esos escenarios te permite ver en el pasado y ver en el pasado ¿qué significa? que tú puedes reproducir lo que dijo fulano tal día entonces Tony Blair se rededicó a recrear a almacenar todo lo que decían los posibles contrincantes sobre los diferentes temas cinco años antes entonces ponía en el eje X la fecha y en el eje Y el tema y después ponía el contenido las coordenadas X y Y entonces cuando iba a un debate con un U ya se llama dice pero usted en tal fecha dijo tal cosa o sea que ha cambiado usted es mutable claro al final no había quien debatiera con él o sea que quiero decir que es cierto esta manipulación pero la posibilidad bueno si no fuera por las moviolas actualmente no creíamos hasta que los burros vuelan o sea yo creo que es una herramienta hay recursos fantásticos ahí bueno si ya se pone vamos a ver la física cuántica es una área no explorada totalmente o sea se han hecho bueno gracias a ella tenemos el powerpoint o sea tenemos muchas cosas pero queda mucho por hacer y entonces en ese punto por ejemplo gracias a la física cuántica se puede saber cuántos años ha estado por ejemplo se ha utilizado esto que usted dice creo que va por esta zona en la investigación del lago Vostok que es el lago en el hemisferio sur en el polo para saber qué profundidad hay cuántos años ha estado encerrada el agua entonces lo que se mide es el isótopos del agua que contiene entonces si ha estado en contacto con el aire tiene una proporción y si ha estado cubierta ha tenido otra así sabemos si el agua ha estado en contacto con el aire o no eso es de medir la proporción de isótopos y eso es la huella digamos la señal del agua por ejemplo la mecánica cuántica describe bien todos los efectos de radiación porque claro evidentemente ahora podemos tener panorámicas algo puede ser invisible en un rango de radiación porque para que algo sea visible ese algo me tiene que mandar a mis ojos radiación porque si no tengo nada yo no lo veo es porque no puedo ver un rayo láser en el vacío porque si no hay polvo no hay partículas que me reflejan la luz a mis ojos si no se reflejan no hay dentro de eso entonces la mecánica cuántica entender ahora ejemplo hay gente que trata de estudiar y eso es una apasionante los procesos cerebrales a nivel de mecánica cuántica o sea es decir de efectos a nivel atómico pero ahí eso es un campo muy abierto un poco en alguna manera utilizo esto de la radiación a mis alumnos a veces para explicar la diferencia porque dada la carencia de filosofía que traen aún no se han aclarado bueno incluso en quinto que la diferencia entre condición necesaria y condición suficiente esa cosa que es trivial yo siempre les pongo el siguiente ejemplo digo mira a esa casa leéis si tenéis un microondas y pone que está certificado por la Unión Europea si está certificado quiere decir que está aislado es decir que no permite pasar radiación sabéis que el que tiene un problema de corazón de marcapasos no puede acercarse entonces si está aislado quiere decir que en todo el espectro está aislado que por cierto la falsificación que hay ahora es CE pero se puede interpretar también como China Sport esto es un hecho experimental observacional entonces si os dicen probar a hacer lo siguiente poner vuestro teléfono este móvil en el microondas y llamad desde el fijo o desde otro teléfono si suena el teléfono quiere decir que el microondas no está apantallado para las longitudes de onda del teléfono porque suena si no suena quiere decir que está apantallado para eso cumple una condición necesaria pero no suficiente pero si suena ya no está ni apantallado para las ondas del teléfono entonces algún vendedor se ha acordado de mí porque han ido al vendedor dice oiga que aquí pone que está apantallado totalmente pero hemos verificado y dice ¿quién es el imbécil que anda con estas cosas? esto lo digo porque es una es una es necesario y suficiente no pero ahí hay efectos aún no conocidos por ejemplo de la cristalización del agua es un tema que bueno se está resolviendo con microscopía electrónica pero ya hablamos ahora se manejan ya pulsos de 10 elevado a menos 19 segundos la física del acto segundo se llama acto segundo es un campo apasionante es decir y a medida que vamos ahí aparecerán otras leyes o sea por ejemplo lo de los materiales invisibles aparece en el ámbito que se llama no iconal que no había sido explorado y eso es lo que estamos en simulaciones porque antes no se podían hacer simulaciones y ahora la estamos haciendo en tres dimensiones con cloud computing álculos que a lo mejor con un ordenador de estos eran cinco días con eso son cinco minutos es lo que se puede ahora estamos se está en la fase de encontrar escenarios donde puede haber esos y después habrá que buscar qué materiales cumplen eso pero antes saber si existen pero en fin es un campo apasionante lo que aprendo muchas gracias Rafael la última pregunta bueno vamos a ver las preguntas de vanguardia van si tenemos en las en las cuatro dos por dos direcciones de las escalas de espacio y tiempo es decir si nos fijamos nosotros las leyes que conocemos los fenómenos que conocemos se ubican en unas escalas de espacio y tiempo cuando nos bajamos a distancias que se llama la longitud de onda de Planck distancias mucho menores que el tamaño ahí no conocemos la física y entonces se trata de entender ahí que es lo que se llama por algunos la unificación de la relatividad general y la mecánica cuántica es un tema no resuelto y se trata de entender mecanismos como la gravitación condiciona las leyes de la mecánica cuántica a escalas tan pequeñas ahí no se conoce y de hecho todos los intentos desde Einstein de unificar a medida que avancemos más en conocer más datos se tendrá se sacó el modelo estándar pero eso es un área otro es a escala cósmica es decir la distancia ahí se ha hecho un gran avance con detectar las ondas gravitacionales pero ¿qué son las ondas gravitacionales? vamos a ver el electromagnetismo son oscilaciones electromagnéticas que se mueven en un espacio-tiempo pero es que las ondas gravitacionales son a su vez oscilaciones de ese espacio-tiempo para entenderlo es decir nosotros estamos muy familiarizados y todos los mecanismos aún por conocer son propagación de perturbaciones electromagnéticas en el espacio y el tiempo que están con Newton estaban separados pero con Einstein se entendió que estaban concatenados no se puede separar uno del otro el tiempo influye en el espacio y el espacio influye en el tiempo pero a su vez al detectar las ondas gravitacionales se ha detectado que esa estructura espacio-tiempo a su vez oscila entonces ¿cuáles son las leyes ahí? habrá que modificar la relatividad quizás ese es uno de los grandes retos eso cuanto a espacio y tiempo en cuanto a espacio y si vamos en el tiempo los fenómenos de un día un año a escala cósmica bueno pues ahí se manejan años de cuando es el origen del universo de todo el Big Bang bueno un progreso es el hecho de las ondas gravitacionales entender algo pero ese es un reto que está ahí pero yo creo que es un reto esto muy bueno porque bueno generará conocimiento pero que no se va a resolver o sea yo en eso así como soy optimista en que cada paso trae cosas buenas soy pesimista en que no vamos a llegar nunca al estado asintótico y además es bueno porque así hay trabajo eso es importante si no se terminaría y en cuanto al tiempo tenemos bueno pues desde Fento II a Acto II qué fenómenos hay a esa escala y eso lo que es cierto que al ensanchar el dominio de validez de los fenómenos varían las leyes variarán las leyes digamos habría que crear o sea la sociedad imposible algo que puede parecer imposible ahora será posible si encontramos por ejemplo hay un reto científico tecnológico que tendrá que venir una solución es el viaje a Marte dura cinco meses pero ida y vuelta no se conoce actualmente un vuelo que pueda tener una capacidad de combustible para ida y vuelta aparte no se conoce a un sistema de aislamiento de la radiación en el viaje sabéis que por ejemplo ahora los pilotos de vuelos trasatlánticos llevan un contador con la radiación que reciben en los vuelos porque hay una radiación y acumulada eso eso no quita que la primera misión aprobada después habrá vicisitudes para ida y vuelta a Marte la está preparando está aprobada por Rusia se espera en 2022 sería ida y vuelta pero en el sentido siguiente sería llegar una nave se pone a girar de allí sale otra pequeña nave que va a la a la luna Fobos allí coge unas piedrecitas y se viene para la tierra el coste energético es menor porque no tiene que llegar a la superficie de Marte esa es una misión aprobada y que se está con ella ahora y la idea es ya por un orgullo en Rusia están con ello en 2022 y ese es un reto tiene que haber un cambio conceptual en la propulsión en la en el digamos como viajar de un sitio a otro porque si queremos ir más allá porque claro uno tirase 20 años y cuando viene ya no hay nadie aquí de su generación pues era es decir ese es un reto científico tecnológico se están haciendo cosas la ventaja actualmente es que los temas espaciales han dejado de ser dominio de un estado o de dos o tres incluso está en las manos privadas y yo el veredicto porque va va a llegar en 2030 a Marte es por la continuidad cada 60 años hay un evento desde el descubrimiento de América si vais hacia atrás en la historia ha habido y entonces ahora le corresponde a 2030 que sería a Marte los chinos por ejemplo intentan tienen una estrategia de lanzar a Marte desde la Luna porque el coste energético es por etapas aparte yo creo que tiene un interés estratégico porque sabéis que en la Luna ahora lo podéis ver ya en Wikipedia es público hay unas zonas muy llenas de materiales de tierras raras que son especiales para los instrumentos electrónicos y toda la cuestión yo creo que ¿cuál es el acelerador el que va a permitir descubrir eso? hombre vamos a ver desde el medioevo el que dominaba quería estar más alto eso es una idea que estaba en el castillo controlaba a los que iban por allá después vino helicóptero autogiro de la cierva el avión el satélite claro pero cuando ya ponemos el satélite estamos ya hablando de hacer un internet planetario y por ejemplo ahora lo que va a ser dentro de poco bueno ahora es lo de la predicción ahora fijaros que ya en la predicción del tiempo se da el índice de ultravioleta de radiación cosa que hace años no se daba pues ahora ya se tiene la predicción la NASA tiene es la predicción de las tormentas solares la predicción es muy importante porque para las comunicaciones las vuelve frágiles una anécdota bueno es un hecho el grupo con el que va Álvaro estuvo trabajando en Fénix la misión Fénix que llegó a la parte polar del planeta y hubo un periodo de una semana que no recibían comunicaciones de Fénix o sea del Land y ya pensaron bueno porque se habían interrumpido las comunicaciones y descubrieron que era una una tormenta solar que se había posado allá y que había controlado todas las comunicaciones es decir lo de la tormenta solar es una cosa pero hay que predecirlo eso se está con ello pero hay retos ahí aún no resueltos fijaros una cosa de los satélites de comunicaciones ¿no? hay una anécdota muy curiosa sabéis que los satélites geoestacionarios son aquellos que se mueven en la misma vertical o sea están siempre esto moviéndose pero solamente hay una órbita geoestacionaria o sea de todas pues solamente en la que puede estar y esa órbita no todos los puntos son estables solamente hay unas zonas dos zonas estables y las otras son inestables quiere decir que si sitúas un satélite en esa órbita en ese punto pues hay zonas donde se queda siempre y otras tienes que andar con correcciones con retrocohetes de hecho ese es el control que hay que tener de los satélites cuando se hizo la división fue en la guerra fría en los años 50 y quienes se quedaron con la parte estable los soviéticos y los americanos y los que vinieron después los chinos europeos y todo bueno pues se les dio la zona inestable pues ahora prefieren la inestable y sabéis por qué es una razón muy simple porque si es estable para el satélite es estable para la porquería que se acumula allí entonces tienen un problema con los satélites porque se les está acumulando alrededor basura espacial o sea otros satélites entonces los que están contentos ahora son los chinos los europeos porque están ubicados en la zona inestable que aunque tienen que recuperar controlar pero no y eso son retos impresionantes o sea yo creo que hay el reto de la energía el reto conceptual de la radiación porque la radiación es un bueno se están ingeniando muchas soluciones para ello pero pero llegará o sea lo que seguro que llegarán y se aprenderán cosas pero bueno o sea que queda a un trabajo y para divertirnos que es lo fundamental muchísimas gracias a vosotros